0 a 0, un penal marrado, atajado mejor dicho por Reyes sobre el remate de Mauro Méndez que fue sobre su izquierda en el primer tiempo cuando corrían 25, les decía el saque del fondo, el portero Reyes en el segundo tiempo arranca con Deportivo otra vez como en el primero se vino para Daria, lo quieren para Jarguande vino para Borges, ¡está! ¡Gol! 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 apareció Borges, apareció Enzo apareció el poeta del gol, el hombre Rivera metió un frentazo bárbaro después de combinar una buena jugada por derecha el centro del área se apareció Enzo Borges casi digamos que encontrando dentro de los escombros una pelota que parecía complicada cuando le salió Silveira a Chicale metió el frentazo para poner la apertura en 10 minutos y medio ¡está ganando Deportivo! ¡Cuándo no! ¡apareció Borges, Deportivo 1, Juan Bercero! había avisado Deportivo que quería más que buscaba la victoria y que comenzaba a hacer méritos para lograrla Daria el aislado durante algunos minutos esta vez lo ubicaron de Bordeaux metió el centro notable el anticipo de la cabeza de Borges a las manos de Silveira para marcar la diferencia que reitero hacía méritos para obtenerla Deportivo y la obtiene nomás ¡Hábitat! ¡Pasemos la vida más fácil! ganando Deportivo 1 a 0 llegamos a los 43 minutos de este segundo tiempo el lateral lo va a jugar Tealde Tealde con las manos arriba sobre tres cuartos de cancha en zona de tolerancia la va a peinar Agustín Rodríguez la juega para Telechea no llega Telechea pierde otra vez el rumbo deportivo y el camino lo quiere encontrar Wander para empatarlo por lo menos en el final vino para Aguirre Aguirre para Hernández Hernández juega para Bravo se va mostrando lo consentido Tealde estaba y no pudo anticiparlo lo consentido retrocede repliega el camino operación retorno para Wander juega más atrás otra vez entregándola para Aguirre Aguirre que deja para Stolka se va a concentrar se muestra para jugar con él Mendes referencia de área siempre entregaron por izquierda meter al centro jugaron para Ferreira Ferreira para Mendes ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Wander! ¡Gol de Wander Mauro Mendes cuando el partido se iba fermentando para Wander cuando el deportivo parecía que abrochaba la victoria cuando venían los cambios para aguantar el 1 a 0 iba Wander iba con los pibes y aparece el goleador referente de área siempre siempre altruista siempre guapo siempre goleador Mauro Mendes lo empata 44 minutos en el espílogo del partido aparece Mendes para rehabilitarse ahora está en 1 a 1 tiene su revancha el goleador que lo habían aislado lo olvidaron en el segundo tiempo pero aquí esa liviandad de Wander en el toque retoque de pelota se transformó en una muy buena pared por la izquierda y el centro para el frentazo de Mendes que superó la estirada de Reyes que puso el 1 a 1 que no sé si es justo porque Maldrado había tenido las situaciones y después aguantó oficiosamente se defendió pero quizá demasiado y regalarle el terreno al rival a veces no da resultado y aquí la igualdad llega en el final para que se reivindique Mendes después del penal errado y pone el 1 a 1 Habitat hacemos la vida más fácil los mundiales se hacen en serio Oriental la radio del mundial bueno Viñolo habla con Mendes dice no me hable más no te aguanto más te expulso y Mendes mira el piso como diciendo tengo que bajar la bronca no sé quién es protesta Mendes porque está tan enojado la busca Hernández otra vez la quiere peinar Marca Silva se quedó deportivo y Wander va roba la pelota brava otra vez lo que es un gol cómo cambia el tono del partido el ánimo de los jugadores se vino Hernández Napide Mendes riega delantero escenario vino para Mendes cabezazo estamos gol gol de Wander gol de Wander y si digo gol de Wander digo Mendes y si digo Mendes digo Mauro Mendes apareció con golpe de cabeza mandó una plegaria al cielo salió el sol para Wander y cuando era todo parecía cuesta arriba lo da vuelta Wander deportivo se quedó se murió se aplastó en el encuentro y aparece Mendes a los 52 minutos Wander 2 deportivo 1 en el final del partido llegó Mendes y ahora Wander lo dio vuelta se quedó sin reacción el deportivo Maldonado y Mendes que había estado algo quieto en los primeros minutos del segundo tiempo es un goleador y es un goleador de raza y otra vez apareció para anticipar para meter el frentazo cruzándola sobre el segundo palo cambiándole la dirección al balón y poniendo el segundo que es un castigo tremendo para Wander para deportivo y un premio tremendo para Wander no sabemos qué sucede aquí contra el banco del equipo bohemio hay algún inconveniente decíamos un castigo enorme para un deportivo que regaló la cancha que regaló sus posibilidades y que esa agua en el desierto que encontraba realmente para tratar de salir de la racha de derrotas se le fumó y el roja para Mando Mendes Mauro Mendes expulsado se sacó la camiseta tenía amarilla no se dio cuenta por ahí la euforia la locura estaba ya con amarilla el 9 expulsado queda con 10 expulsado el goleador de Wander que no lo tendrá en la próxima fecha Matías sigue con Peñarol hábitat vacío la vida más fácil goñina 12 para crecer gracias